Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 82 el desafío 20 años. En beta son quienes inician el capítulo 82 el desafío, al seguir cumpliendo con el castigo de cargar cosas pesadas, demostrando la dificultad de este reto, en el que los desafiantes de la semana han sido claves para este equipo, dado que no se han ahorrado ni una sola gota de sudor. En medio de esto y dado que no pueden participar de esto, Darling les prepara comida a sus compañeros y trata de alentarlos con sus palabras, ya que sabe que les está costando demasiado. Por otra parte, en esta misma casa Hércules tiene una charla con el desafiante de la semana, en la que le confiesa que cree que no recibe un apoyo sincero por parte de los desafiantes y que solo lo hace porque les toca. El box negro recibió a Natalia, Glot, Hércules y Santi para que defendieran su cupo en la siguiente fase del desafío 20-24. Primero se enfrentaron los hombres en una dura prueba en el box negro, que para ganarla se requirió agilidad, fuerza, puntería y equilibrio. El ganador de la prueba fue Santi del equipo Omega. Luego se enfrentaron las mujeres en una estermante prueba, Natalia y Glot, batallaron a muerte ya que ninguna quería irse. La ganadora fue Natalia. Los eliminados del desafío 20 años fueron Hércules y Glot, todos dos del equipo Beta. Los semifinalistas del desafío 20 años, 20-24, son Darling, Kevin, Caroline, Alejo, Santi, Francisco, Natalia y Karen.